¡Hola a todas! Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un arréglate conmigo donde les muestro mi maquillaje y el atuendo que estoy utilizando para este día. Estaré haciendo colaboración con Nena Guzmán, con la hermosa y guapa de Nena Guzmán. Yo creo que ya la conocen, pero si no la conocen, a continuación se las voy a presentar para que ella misma las invita a su canal. Yo soy Nena Guzmán y estoy muy contenta de estar aquí en el canal de mi amiga Lupita Ríos. Esta es una colaboración de una réglate conmigo y espero que les pueda servir para alguna ocasión. Así que las invito a que terminando el video de mi amiga Lupita vayan y visiten mi canal. Si les gusta el contenido se suscriban, así que por allá los espero. Les mando muchos besos, bendiciones y muchas gracias Lupita por este espacio en tu canal. Bendiciones. Ya saben muchachos, no se les olvide pasar al canal de mi amiga Nena Guzmán. Se los voy a dejar abajo en la cajita de información para que después de que vean mi video pasen y se suscriban a su canal y vean su video. Y si vienes del canal de Nena, pues muchísimas gracias. Ojalá te suscribas si te gusta el contenido del video. Y Nena, muchas gracias por hacer este colaborativo conmigo y espero que vengan más colaborativos. Y pues ahora sí, las dejo con el video. Ojalá les guste y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!